Nosotros sabíamos que iba a ser una guerra física antes de nada. Ellos proponen los primeros minutos y después cuando no les sean las cosas, ir con los gordos y ir para adelante. Nosotros sabíamos que si cortamos el juego ahí se les iba a complicar. En los primeros minutos arrancamos haciendo eso excelente. Empezamos jugando como nosotros queremos, contra el plan de juego. Y eso nos dio fruto de los primeros minutos. Después, cuando empezó a terminar el segundo tiempo, empezamos a cometer errores. Y ellos te marcan, ellos son muy buenos y eficientes cuando le das esos segundos, todas esas chances, ellos van a ser aprovechados perfectamente. Y después en el segundo tiempo, dijimos que no se nos podía ir. Que pase lo que pase, jugamos bien y mal, pero no se nos podía ir. Y por suerte sacamos ese plus y no se nos fue. Nosotros tenemos que crecer muchísimo todavía. Nosotros todos nos cuesta un doble. Y no pensamos en dónde estamos en la tabla. El único que estamos, tenemos que ganar el partido que viene. Y ahora nos toca este. 100% la echada está siempre, cuando nos va mal y cuando nos va bien. Y eso se nota y es un plus que nos da mucha fuerza dentro de la cancha. Mi suerte.